Vamos a comentar un mapa de síntesis del litio. Bueno, aquí he señalado los tres productos que me parecen más útiles en la preparación de compuestos de litio, productos incluyendo el elemento. Serían el carbonato de litio, el litio metal y el butil litio pensando en química organometálica. El carbonato de litio, como todos los carbonatos en general, es un producto de partida muy útil para la preparación de otros compuestos. En cuanto a cómo se prepara el carbonato de litio, tenemos descrita la síntesis en la página 950 del Brouwer a partir de la lepidolita. La lepidolita no es ni más ni menos que un aluminosilicato de litio. Bien, pues el aluminosilicato se puede tratar con ácido sulfúrico concentrado y caliente de tal manera que se extrae el litio junto a otros metales en forma de sulfato de litio. El tal sulfato de litio se puede luego purificar por cristalización y luego el sulfato de litio se puede transformar con relativa facilidad en el carbonato de litio. Bien, la descripción del proceso, como decía, la tenemos en Brouwer 950. Pero también tenemos otra posibilidad de preparar el carbonato de litio que está descrita en el Inorganic Synthesis, en el primer volumen, en la página 1, pero que realmente, más que una preparación, es la preparación de carbonato de litio puro. Claro, sucede que el carbonato de litio es un compuesto que muestra una característica solubilidad inversa, es decir, es menos soluble en agua caliente que en agua fría, de tal manera que uno puede preparar una disolución saturada de carbonato de litio en agua a temperatura ambiente y luego calentarla hasta punto de ebullición. Bien, en esas condiciones se ve que empieza a precipitar carbonato de litio. Uno, rápidamente puede filtrarlo y recoger el carbonato de litio. Fijaros que esta es una forma muy sencilla y elegante de disponer de un carbonato de litio muy puro. Y aunque el rendimiento, en principio, no sea muy alto, debe de quedar claro que se puede concentrar la disolución resultante y volver a repetir el proceso, porque los pocos compuestos que hay acompañan al carbonato de litio, bueno, pues quedarán siempre en la disolución, salvo que lo llevásemos casi a sequedad. A partir del carbonato podemos preparar prácticamente todo tipo de sales, pero que estén bien descritos los procedimientos, pues están los que aquí he mencionado. La preparación del sulfato de litio y aislarlo en forma de monohidrato, bueno, esta no está bien descrito porque es demasiado sencillo. Se trata de disolverlo en sulfúrico diluido y concentrarlo en un desecador hasta que se quede seco. A partir del sulfato de litio, ciertamente, podremos preparar luego el hidróxido, pero fijaros, esta preparación descrita en Brauer es como poco recomendable en el laboratorio porque es, bueno, muy razonable. Se trata con un hidróxido de bario para que precipite el sulfato de bario y el hidróxido de litio resultante se deja cristalizar, pero aquí dice que se recomienda tres semanas. Bueno, esto es impracticable, salvo en casos excepcionales. Se puede preparar a partir del carbonato o el óxido de litio aprovechando que es el carbonato alcalino que se descompone más fácilmente al calentar. Es decir, en este caso no hace falta ni llegar a 700 grados para conseguir la descomposición y en una hora tenemos ya el óxido de litio. Esto está descrito en el volumen 7 de Inorganic Síntesis, página 3. Y también tenemos en el volumen 5, página 5, pues otra alternativa que consiste calentarlo a 450 grados el carbonato de litio en atmósfera de helio durante 6 horas. Esto es un poco más incómodo porque no se dispone prácticamente, vamos, en muchos casos de helio. Obviamente al óxido de litio se puede también llegar, en este caso, no en cualquier hidróxido alcalino, bueno, pues descomponiendo térmicamente el hidróxido de litio. Es fácil. Aquí vemos que a 140 grados es suficiente y pronto. Descrito en Inorganic Síntesis, volumen 7, página 2. A su vez, el hidróxido se puede obtener de este hidróxido hidratado porque pierde fácilmente el agua tal como se indica aquí. Perdón. Esto es para la preparación del hidróxido, ¿eh? Para la preparación del óxido es lo que aparece aquí a estas temperaturas. Y también tenemos descrito, a partir del hidróxido de litio hidratado, pero también del anidro, el peróxido de litio. Bueno, pues tratándolo en etanol con peróxido de hidrógeno. Esto está descrito en Brouwer. Y a partir de este peróxido de litio se puede llegar al hidroperóxido de litio, descrito aquí, monohidrato. Este está descrito, ¿verdad?, en Inorganic Síntesis, también tratando la disolución, ¿verdad?, del peróxido con masa oxigenada y en etanol, volumen 5, página 2. A los genuros de litio, obviamente, se preparan con gran facilidad a partir del carbonato. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación del cloro de litio simplemente disolviendo y cristalizando. Pero fijaros, X de agua, porque significa que este compuesto, que es del incoestente, bueno, pues depende. La cantidad de agua es bastante importante, pero depende de las condiciones. Lo que sí que es cierto es que se puede deshidratar con facilidad tratándolo con cloro de tío en hilo, como muchos otros cloruros hidratados, ¿verdad?, en caliente, a reflujo, durante un par de horas. Descrita la preparación en Inorganic Síntesis, volumen 28, página 321. Y a partir del cloro de litio hay un compuesto un tanto especial, que es un aluminato de litio, que es el que describimos aquí, ¿verdad?, bueno, pues en el volumen 30 de Inorganic Síntesis. Bueno, esto es un compuesto más bien un poco rarillo. En cuanto al bromuro de litio, pues de forma también parecida al cloro. No está descrito porque está sencillo como disolverlo y cristalizarlo. Y luego es interesante que el bromuro de litio, cuando lo tenemos al hidro, nos permite preparar litio metálico. Bueno, nos lo permite casi cualquiera, pero las preparaciones son complejas. La única que tenemos bien descrita es la electrolisis del bromuro de litio fundido, en Brower. Y en cuanto al yuduro del hidro, pues lo mismo, disolver en ácido iodírico el carbonato y cristalizarlo. Este todavía, yo diría que es más delicuescente, más difícil de tener en estado anidro. Bueno, a partir de él, pues se ha preparado un mandato como este, que también está descrito en Inorganes Síntesis, pero quizás, quizás, si uno quiere preparar yodo de litio y no quiere evitarse el trabajo de eliminar el agua que cuesta lo suyo, lo mejor que puede hacer es tratar el litio con yodo. No está descrito aquí, pero es una reacción también elemental que funciona sin ningún tipo de problemas en un disolvente no acuoso. Bueno, en cuanto al litio, el litio realmente es algo que yo creo que tenemos en casa muchas más personas de las que nos pensamos. Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque muchas baterías actualmente son de litio. Así que se trata de descomponerlas con cuidadito cuando estén, sobre todo cuando estén, digamos, descargadas, recoger el litio y utilizarlo. Bueno, pues si uno dispone del litio metal, pues el litio metal nos permite preparar muchos compuestos. Yo aquí he señalado los que tienen una síntesis bien descrita o en Brauer o en Organic Sintersis. Fijaros, acabo de comentar la preparación del hidro de litio por reacción entre los elementos. Bien, pero se puede preparar un hidro de litio también por reacción de los elementos, bueno, en atmósfera inerte. Aquí está descrito en Brauer y en caliente. Bueno, en página 973. Se puede preparar, por ejemplo, pues fosfuros como este, un difenil fosfuro de litio partiendo de trifenil fosfina o trifenil fosfano, si nos gusta más, en teta y lo furano. Bueno, esta síntesis es interesante por dos razones. Desde el punto de vista organometálico, porque nos permite preparar muchos derivados de la difenil fosfina, es decir, muchos ligandos, bueno, dividentados o multidentados, quelantes y demás, de fósforo, partiendo de cloruros orgánicos. Y me parece interesante también el comprobar que aquí se utiliza un cloruro de terbutilo porque cuando se hace esta reacción se forma el difenil fosfuro, pero al propio tiempo fenil litio, de manera que hay que destruir selectivamente el fenil litio y se hace de esta manera. Aquí tenemos la preparación también relacionada de un trimetil silil litio. Bueno, pues este trimetil silil litio se suele preparar a partir del clorotrimetil silano y por reacción con el litio. Es muy sencilla, la reacción funciona muy bien en tetra y lo furano, también descrita en organesíntesis. Aquí tenemos un litio con phtalonitrilo. Bueno, phtalonitrilo no, esto es una phtalocianina, phtalocianina de litio. Esta phtalocianina se prepara con el phtalonitrilo, esto es pentanol en caliente, primero para, digamos, tratar el litio con un alcohol, y luego con el phtalonitrilo en caliente, en caliente, la temperatura es relativamente alta, fijaros que hay que irse a 250 grados y en vacío, bueno, y luego hay que acompañar esto de una purificación y demás. Está descrito todo en detalle en el volumen 20 de inorganesíntesis. La preparación del nitrulo de litio puede hacerse con facilidad por reacción del litio con nitrógeno y la tenemos descrita tanto en Brouwer como en dos volúmenes de inorganesíntesis, el 22 y el 30. Simplemente se encalienta en una temperatura moderada, media, diría yo. Este litio 3AL no es ni más ni menos que una aleación de litio con aluminio que se puede preparar, como vemos aquí, por reacción de los elementos en atmósfera inerte a 700 grados. Está descrita en Brouwer. Y el interés principal que tiene, vamos, por lo menos en cuanto a síntesis, es la preparación de un fosfuro complejo como este fosfuro doble de aluminio y litio, también descrita en síntesis. Aquí tenemos descrita también en Brouwer la preparación de un fosfuro de litio por reacción entre los elementos. Y luego, pues, hay una serie de derivados que son muy importantes en química organometálica que son los que aparecen aquí. Empiezo por comentar la preparación de butil litio que se hace habitualmente por reacción del clorobutano con el litio. Bien, la tenemos descrita en Inorganis Sintesis en el volumen 8. Aquí tenemos la preparación de un ciclo octa tetraenuro de litio. Bueno, es que el litio es capaz de reaccionar con el ciclo octa tetraeno que con un metal alcalino como este pues forma un ciclo octa tetraenuro que responde ya a la regla de Luis. Es un anión plano bastante interesante. Bueno, la descripción la tenemos aquí. En Inorganis Sintesis volumen 28. Este es un trimetil, sililmetil de litio derivado del correspondiente cloruro que también se prepara por reacción directa con el litio, descrita aquí. Aquí hay un selenuro de litio. Bueno, selenuro de litio como tantos otros pues se preparan, aquí está descrita la preparación en Inorganis Sintesis por reacción del litio con el selenio en amoníaco líquido y a temperatura baja en 78 grados y lentamente. Bueno, aquí tenemos la preparación de un tris, trimetil, sililmetil litio. Bueno, pues un compuesto organometálico un tanto especial en disolución. Tenemos la descripción aquí en Inorganis Sintesis volumen 27. Y también tenemos la del metil litio que es bastante importante como órgano metálico a partir del cloro de metilo. Lo que ocurre es que como este es un gas pues hay que tener cuidadito para manejarlo, ¿verdad? Y a partir de este metil litio pues muchísimos derivados. Aquí aparecen un par de ellos. En el volumen 27 la preparación de este derivado de... Bueno, esto si os fijáis no es ni más ni menos que un iluro porque es un derivado de este yoduro de trimetilfenilfosfónio que al tratarlo con litio pues genera este iluro que vemos aquí.